¡Hola a todos! Bienvenidos a Loquero. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. El vídeo de hoy voy a intentar contaros lo que he pensado para conseguir a ese Ben Simmons. Muchos diréis que ya lo sabíais, que qué coño me estás contando, fulano. Pero bueno, yo lo que voy a pretender con esto es ayudaros a vosotros y que vosotros me ayudéis a mí, porque muchos de vosotros sabéis también opciones o sabréis formas igual más rápidas que yo de conseguirlo y os invito a que me lo pongáis por los comentarios porque así nos ayudamos entre todos. Y yo lo que os quiero traer aquí dentro de 8 días, básicamente, bueno, cuidado que se ha actualizado esto, hay un montón de movidas aquí que podéis flipar en colores. Gana el partido, o sea, hay 4 eventos rookios, o sea, está el mapa repleto del todo. Espero que no se me actualice ahora el matito de teléfono y ponga la actualización. Va a proceder, actualice su dispositivo móvil, por favor, gracias. Espero que no. Bueno, vale, lo que os comento o lo que os voy a comentar, antes de nada deciros que hemos llegado a los 4.000 y que va a estar, o sea, os lo agradezco encarecidamente, pero habrá el especial 4.000 y os adelanto que no será ni de NBA ni de FIFA. O sea, será algo distinto. Mi cara, ya sabéis que para los 5.000, o sea, estamos a 1.000 de mi cara, es increíble. Hace 3 días, cuando lo dije, estábamos en el 3.000, éramos 3.600. Y creo que mi cara, espero que al ver mi cara luego no me hagáis la perrada y aquí quede yo solo hablando y haciendo vídeos. Lo espero. Antes de nada, antes de nada, mira, fijaros ahí que los objetivos han cambiado, hay 17. Fijaros que aquí hay unos objetivos nuevos, Flash, que duran 5 minutos. Estos objetivos se ponen cada hora durante los 6 primeros minutos de cada hora. Y me dice que consiga 4 rebotes en un evento rookie, que haga 5 asistencias, 2 aligú y fijaros que nos dan bolitas para el draft. Eso lo es durante los 5 primeros minutos, o sea, hay que ser rápidos y estar atentos de fijaros las horas en punto. Aquí en España son las 12 de la mañana. Ahí en, bueno, no sé, en Sudamérica, ahora supongo que será de madrugada, 6, 7 de la mañana, más o menos. No tengo los horarios, la verdad, en la cabeza. Vale, principalmente, no sé si lo he dicho, es que se me ha ido la olla y no sé si lo he dicho, en plan, lo que os decía antes. Ayer se me quedaron cosas en el tintero que no expliqué, que no dije. Y viendo la actualización un poco más calmada, un poco más detallada, sin estar en el vídeo, en plan de, Dios, mira que salió, mira que esto, mira que lo otro. Ayer no hice ningún aliú. En el vídeo de hoy tampoco lo sabrá. A ver si os traigo, mañana habrá FIFA, el viernes habrá, supongo, será el especial 4.000. Sábado y domingo, el domingo habrá FIFA también, porque ya llevamos dos domingos seguidos con NBA, entonces vamos a primar a FIFA. Así veréis un poco más avanzado esto de los rookies. Ya sabéis que ahora, como estamos con los rookies, pues haremos un poco temática rookies esta semana, porque merece la pena intentar conseguir a Seven Seamos, o por lo menos, si no llegamos a él, conseguir a un par de élites. Pero bueno, ya no tendremos el objetivo ese de conseguir a todos los élites. Entonces, me dolerá, pero creo que va a haber que tirar de talonario. Bueno, lo que sí que parece claro es que el evento este de rookies va a acabar en 8 días. O sea, la plantilla que tenemos, la plantilla de rookies, bueno, a ver. Ahora que lo estoy viendo, lo de cargar, muchos me dijisteis, que me pusisteis por los comentarios de ayer, que las plantillas, o sea, que las plantillas, que el juego tardaba en cargar. A mí también me pasa, al poner las pujas, cuando quiero entrar en algún evento, en plan, tienes que darle varias veces, no sé qué han hecho, pero algo más tarda. Lo que os decía es que la plantilla esta de aquí, la de los rookies, o sea, va a caducar en 8 días, eso es fijo. Esta plantilla yo creo que podemos llamarle plantilla para eventos. Las cartas rookies luego quedarán en el juego, serán, o sea, las podréis meter en cualquier plantilla, pero, no sé, en plan, o sea, no creo que las querráis pa' nada, porque hay gente mucho mejor que ellos. Y esta plantilla, pues, quedará inutilizada. Muchos también poníais en plan, porque sabéis que hay un requisito para conseguir a Russell Westbrook, que tener una franquicia con media 85. Para conseguir esa media, tenéis que tener en todas las franquicias, ya sabéis, una media alta, para que entre todas de 85. Como veis aquí, esta de rookies baja bastante la media, y mi franquicia ahora mismo es de 83, antes era de 86. No sé cómo harán ahora mismo, si pasarán los 8 días y meterán un evento nuevo, o pasarán los 8 días y dejarán un par de semanas. Estaría bastante bien, la verdad. Pero, bueno, no lo sé, de momento, cómo aceptar en cuanto sepa algo, ya sabéis que os lo diré. Luego, más cositas. También ayer no me di cuenta de que Ben Simmons, Ben Simmons, perdón, muchos me lo dijisteis, juega el máster en la misma posición que, o sea, le han puesto en la misma posición que el máster de Draymond Green. Ahí veis el ala pivot, y aquí veis a Draymond Green. Vale, y me dijisteis, joder, yo llevo mucho tiempo intentando conseguir a Draymond Green, me cago en rosa este tío, el pesado este del Ben Simmons, yo no lo quiero. A ver, vamos a ver, calma, o sea, Ben Simmons solo va a estar 8 días ahí. O sea, no sé si a partir de 8 días, no sé lo que va a pasar dentro de 8 días. Este Draymond Green lo podemos conseguir cuando nos salga de la punta, o sea, bueno, iba a decir una palabra malsonante, pero creo que iba a quedar muy grosero. O sea, este Draymond Green podéis conseguirlo cuando queráis. Cuando queráis, el otro no, el otro es ahora, aparte el otro tiene una habilidad, o sea, es como LeBron, imaginaros la plantilla con él y LeBron, con habilidad los dos, o sea, os asegura puntos, os asegura 4 a 6 puntos en cada cuarto. Entonces, yo voy a intentarlo, traeroslo aquí, porque el objetivo es todos los élites. Como dije antes, es complicado, es complicado porque son muy pocos días y hay muchas cosas que conseguir. Eso por un lado, o sea, son cositas que quedaron ahí en el tintero. Luego, también, aquí en lo de rookies, bueno, lo de ganar las fichas de lotería, ya sabéis, hay que ganar en torno a unas 60 por día para llegar a esas 500. Más o menos, a ver, el número exacto debe ser 56 con 66666, o sea, unas 50. O sea que, estos días centraros en jugar a saco los eventos rookie para conseguir las bolas, los objetivos, intentar jugar los objetivos flash a esos principios de hora para conseguir objetivos flash. Yo, por ejemplo, ahora si quiero conseguir los objetivos semanales, me tengo que gastar la energía aquí en los galardonados, lo tendré que hacer. También, tener en cuenta que aquí, por completar los objetivos diarios, tenéis una energía, o sea, ir jugando y ir completando estos objetivos para que cuando, por ejemplo, ahora yo que juegue dos eventos de estos de asalto a los trofeos, me quedarían seis de energía, pues, ¿para qué voy a jugar? Me quedarían seis de energía, ¿no? Para que voy a jugar la práctica de tiros, me quedarían cinco de energía, pues, cojo y juego un evento y luego vuelvo, juego eso de energía y tengo la energía llena otra vez. O sea, tener en cuenta esto de la energía porque a muchos se os irá la olla, empezaréis a jugar, completaréis los desafíos sin daros cuenta y vais a perder energía. Y lo recomendado ahora es jugar en los desafíos una vez al menos para conseguir las tres bolitas que os dan, las tres, las cinco o las siete. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver, las tres, las cinco, tiene que estar por ahí, joder. A ver, hombre, es que hay tanta cosa hoy. Mira, o las siete, ahí está, recomendable, o sea, 100% eso. O sea, básicamente es lo que tenéis que hacer. Más cosas, más cosas que se me quedaron por ahí, lo de los rookies está, vale, en conjuntos. Yo lo que os recomiendo, bajo mi punto de vista, es lo que he visto. O sea, la gente que no vaya por Ben Simmons, que cambie las bolas por jugadores. ¿Por qué? Porque el mercado ahora mismo de los rookies está carísimo, o sea, como son cosas nuevas que han salido, se venden a un pastizal. Ben Simmons, Ingram, creo que andan por en torno a las 25.000 o 30.000 monedas, 40.000 incluso, vi yo alguno. O sea, si no van por él, que cambien las bolas por jugadores. Y luego, lo que sí que le recomendaría, si quieren, es que consigan, por ejemplo, un rookie élite, y que lo vendan o que se queden con él, porque os puede mejorar las plantillas. O sea, son bastante tochitos los rookies, la verdad. Hay 84, 85, 86 y 87. O sea, ese Brandon Ingram, cuidado con él. Luego, para la gente que quiere ir por Ben Simmons, lo principal y lo que yo recomendaría es que dejen todas las alineaciones del draft que consigan, en plan, que no las cambien por jugadores. Los jugadores plata y los jugadores bronce que consigan en los eventos, que los cambien también por bolas, aquí abajo. Podéis ver que aquí podéis cambiar jugadores bronce y dos trofeos por una bola plata, jugadores plata y un trofeo por una bola de lotería oro. Vamos a llamar bola, porque si no... Y los jugadores de oro, jugadores de oro, cuidado. Los jugadores de oro que no sean ni Simmons, ni Ingram, ni Chris Dunn, ni Jalen Brown, creo que es, ni Woody Hill. Estos cinco jugadores, yo lo que recomiendo es venderlos y sacarte unas monedas, porque ya digo que se venden muy bien. El resto de jugadores oro, yo recomiendo aquí ponerlos aquí, porque podéis sacaros una bolita del draft roja, digamos. Luego, las bolas rojas, ponerlas aquí, que os toca... Mira, yo tengo el número cinco, que me vuelva a tocar el número cinco. No pasa absolutamente nada. Ponerlo, lo dejáis ahí. Esto de aquí, cero, cero recomendado. Si os toca, si vosotros tenéis... Vosotros completáis esto dos veces y os toca, por ejemplo, Chris Dunn, uno lo dejáis para vosotros, otro lo vendéis. Os sacáis 300, 400, 500, 600.000 monedas. Os puede dar para comprar otro de los rookies o dos. Y, o sea, así os ahorráis el que os toque, porque yo lo hacía para conseguir a Carmelo Anthony y al final siempre me acababa tocando el mismo. Para conseguir a Ben Simmons, probablemente haya que tirar un poco de talonario. O sea, hay que tener un poco de pasta. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar a los jugadores? Yo creo que en torno a la mitad. Cuando pasen tres, cuatro días del evento. En plan, ir mirando porque siempre puede haber alguno. En plan, puede haber algún snipe guapo. Pero yo creo que en torno a los cuatro, cinco días del evento los jugadores tendrán su precio más bajo. A partir de ahí van a subir exponencialmente, como fue el caso de DeAndre Jordan, que en los últimos momentos de acabarse Carmelo Anthony valía un millón de monedas. Ahora los jugadores estos están bastante caros. Estos cinco de aquí están bastante, bastante caros. Si vais al mercado, os voy a mostrar alguno para que veáis. Pero Hill creo que es... Elite. ¿Veis? En torno a las 400.000 monedas. Está por ahí 450.000. Hay alguno, 400.000. Pero Ingram a mí no me salía en el mercado. Lo busqué esta mañana y no me salía. Sigue sin salir. Vender sí, pero me salían dos por un pastizal. Ahí lo tenéis. En plan, es que es un pastizal. Dunk también me salía. Ahí lo tenéis. 441.000. Y el otro es Brown, que también me salía. Ahora no lo hay. Antes me salía también. Yo creo que los más fáciles de conseguir, sinceramente, van a ser Brown, Dunk y Hilt. Los que más van a tocar van a ser Hilt y Dunk. Luego está Brown, que estará ahí en el medio. Luego están los otros dos, que yo creo que van a ser más tochos de conseguir, la verdad. Sobre todo ese Ingram. A ver. Yo espero que bajen a las 300.000, 200.000 monedas. Si no, va a estar un poco, un poco jodido. En plan, a ver, lo que os recomiendo, sobre todo, a los que lo queráis conseguir, es lo que os dije. Cambiar las fichas, o sea, todo por bolas del drag. Los jugadores oro, que son tochos, rollo Simons. Simons antes, por ejemplo, no me aparecía en el mercado. Simons, no sé si es que lo busqué mal. Pero, porque ya sabéis que yo tengo un poco de... Al buscar los jugadores... Bueno, ahora sí, pero, o sea, antes no me aparecía. Pero fijaros, en plan 35.000. Yo creo que en 25.000 no hay ninguno. O sea, y si hay, habrá un par de ellos. Vamos a filtrar un poco. O sea, no hay. Ben Simmons por 25.000 monedas. Entonces, si os sale este, Ingram o alguno de esos, pues venderlo porque le sacáis una pasta. O sea, podéis comprar otras cosas. Luego eso, en plan, lo que os decía, lo de las aliciones. En plan, no le voy a dar más vueltas. Pero es eso. Básicamente, acordaros de que tengáis con la energía, cuidado, porque podéis jugar 60 de energía de una tacada. Tener cuidado con los desafíos flash. En plan, jugar a horas en punto para conseguir más bolitas. Consiguiendo 56 bolitas, seguro que lo conseguís. Si conseguís más de 500, no sé qué pasará. Igual dan más cosas. Igual luego hay algún, porque hay algunos juegos que llegas al tope y luego te van dando más cosas. En plan, dicen, pues mira, consigues 20 más y te damos esto. No lo sé, vamos a intentar llegar primero a las 500 y luego ya se verá. Y nada, para acabar, vamos a ver si podemos conseguir esas 90, que estoy ahí en el alambre. Y vamos a abrir los sobrecitos, que son, creo que, 275.000 monedas. A ver lo que podemos, o sea, 175.000. A ver lo que podemos rascar y puede salirnos algún élite. Mira, Dragon Bender, para empezar, Festus Eceli, Cheidi Ayo y, bueno, Cordinier y Okunahu, o como se llame, Onuaku. Mejoramos ahí esa plantilla con Dragon Bender y, mira, 3 bolas de lotería por conseguir a un rookie. Consigue a 5 jugadores oro. Tenemos un premio diario difícil y a ver qué nos sale aquí. Y, bueno, cuidado, el premio diario difícil, un trofeo de plata. Vamos a por el segundo, a ver si tenemos suerte y nos saliera un élite ya de puta madre. Jamal Murray, Jacob Poel de los Toronto. Bueno, dos oritos, está muy, muy bien. Dos oritos ahí para mejorar esa plantilla. Ves, por ejemplo, Dragon Bender, pues probablemente lo venda porque en esa posición tengo a Ben Simmons. Malachi Richardson, Darren Collison, los platas. Probablemente vayan todos para allí, para los trofeitos, para conseguir bolitas. Y si nos saliera, la verdad es que un élite... Vamos a ver, aquí está oro, élite... ¡Ay, Jalen Brown! Ojalá, ojalá salga un rookie élite aquí de estos sobres y ya sería, bueno... Jacob Poel, Woody Hill... Bueno, bueno, salen, van saliendo. Vamos a mejorar nuestra plantilla rookie considerablemente. Pero nos va a faltar ahí, la verdad, Woody Hill otra vez, Henry Hellenson, o como le queráis llamar. Y bueno, el último, el último, el último... Jalen Brown... Jalen Brown, bueno, pues no ha habido mucha suerte. Vamos a jugar este... Vamos a jugar este desafío. Vamos rápidamente a este desafío 5 de energía. Creo que podremos mejorar algo la plantilla. Murray... Aquí, la verdad, Hill, que tenía bastante en triples. Tendrá más que este, sí. Hill... Jake Lehmann, pues se va. Le metemos a Jalen Brown. Aquí tenemos a Ben Simmons. Nos han tocado un par de ellos de oro, pero creo que Ben Simmons se queda ahí. Y de pivot tenemos a Jacob Poel. De los Raptors. Y vamos a ver. Vamos a ver que podemos rascar en este desafío. A ver si lo podemos ganar. Y dicen que anote una canasta. La verdad que no dicen que... Vale, tengo que... Hay que anotarla desde aquí. Va a estar algo complicado. A ver, este Ben Simmons... ¡Ay, qué pena, joder! Bueno, nos vamos para atrás. Estamos ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Eso tiene que entrar. Vamos, bien, bien, bien. Bien, anotamos. No decía que teníamos que ganar el partido. Solo pone una canasta. Pero bueno, vamos a intentar ganar el partido por si acaso. Ariza. Nos mete la canasta Ariza. Y vamos a ver si buscamos a... Bueno, Jacob Poel. Ahí estamos. Falla. Coge su propio rebote. Va a anotar. No vamos a ganar. No ponía nada de ganar. Yo creo. Era anotar una canasta. Esperemos que nos valga con eso. Patrick Beverly ahí. Bueno, Ryan Anderson. Y... Nos mete, no nos mete, nos mete, no nos mete, no nos mete. No nos mete. Y vamos a ver lo que nos toca en ese sobrecín que tenemos ahí. Vamos allá. ¿Lo hemos ganado o no? Joder, tío. Pero era anotar una canasta. Bueno, pues nada. Hemos pedido 5 de energía a lo tonto. Bueno, pues nada. Dejamos el vídeo aquí. Ya sabéis. Dejad en los comentarios vuestras formas para conseguir a ese Ben Simmons. Espero que os haya gustado. Que reventéis el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Adiós.